Ombuds Persons de México deben ejercer con autonomía e independencia, dice CNDH en Congreso Nacional. Educación en Derechos Humanos beneficiará a más de 2 millones de niños y jóvenes hondureños. Defensoría de Costa Rica solicita declaratoria de emergencia sanitaria. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. Ante los problemas que enfrenta México en materia de pobreza, desigualdad, violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, el trabajo de los Ombuds Persons nacional y estatales adquiere mayor relevancia en la defensa y protección de los derechos y dignidad de las personas mediante el ejercicio de sus atribuciones con total autonomía e independencia, señaló Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señaló que en este periodo de transición gubernamental, las comisiones de derechos humanos deben refrendar las características que definen su mandato constitucional de proteger, promover y difundir los derechos de las personas mediante el ejercicio de sus atribuciones con estricto apego a los principios de París, es decir, con total autonomía e independencia de los gobiernos. Al participar en la celebración del 25 aniversario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos e inauguración del primer Congreso Internacional Dr. Héctor Vic Zamudio, indicó que además de contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, la agenda de los Ombuds Persons del país tiene como asunto prioritario velar porque se respete la dignidad de los mexicanos en un contexto caracterizado por la violencia, inseguridad, la desaparición de personas y el dolor que éste causa en sus familiares. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, destacó la importancia de replantear la política educativa del país y que Honduras cumpla su obligación de introducir la cultura democrática y educación en derechos humanos en el sistema educativo nacional. En sus diferentes niveles, con lo cual se estaría favoreciendo el pleno y digno desarrollo de millones de niños y jóvenes hondureños. El CONADE impulsa desde el 2014 la puesta en práctica en Honduras del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y la inclusión de contenidos sobre derechos humanos en el currículo de la educación pre-básica, básica y media. De acuerdo a la Comisión, la iniciativa abarcará progresivamente la enseñanza primaria, secundaria y superior, la formación de los maestros y educadores, funcionarios públicos, miembros de las fuerzas del orden, personal militar, profesionales de los medios de comunicación y periodistas. Se tiene previsto que el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos será una realidad en Honduras a partir del año 2019. Debido a la suspensión de más de 2.000 cirugías y más de 39.000 citas médicas perdidas en los distintos centros hospitalarios del país debido a la coyuntura actual, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica solicitó formalmente al Ministerio de Salud la Declaratoria de Emergencia Sanitaria. El defensor de los habitantes, Juan Manuel Cordero González, explicó que la institución ha realizado una labor de inspección, monitoreo y acompañamiento a los habitantes para verificar la prestación o no de los servicios esenciales en los hospitales públicos del país, en los distintos niveles de atención. Ante este panorama, la Defensoría considera que en aras de la protección del derecho a la salud de la población, se requiere que el Ministerio de Salud, dentro del marco de competencias y a la luz de la Ley General de Salud, en sus artículos 355 siguientes y concordantes, se valore la posibilidad de esta Declaratoria Nacional de Emergencia Sanitaria en la prestación de los servicios de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista, lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.